Mis canciones son como los frutos Tan gustosa como un tomate Están llenas de jugo Son cremosas como un abacate Son suculentas como un melón O acervas como en jengibre Son tu copa de alcohol Son los huevos de tu cuba libre Mis canciones son como los niños Tan llanas y naturales Te alegran o te hastían Como los cambios primaverales Son sombrías y amargas Son lindas o feas A veces se dan risa A veces se dan pena Mis letras bajan de cielo Para que andas en el papel O emergen del infierno Y te rizan la piel Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Canta conmigo mi canción Te gustará la sensación Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar No te debes resistir Canta el coro que dice así Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Mis canciones te perturbarán Mis canciones te conmoverán Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Son suculentas como un melón Son medicina para tu dolor Música Música Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Mis canciones te consolarán Te harán cantar y disfrutar Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Me inspiro en la realidad En el bien y en el mal Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Y si la vida te dan limones Pide tequila y sal Mis canciones te van a encantar Mis canciones te harán cantar Mis versos te alegrarán Mis versos te relajarán Música 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 Música